Oh baby, si en verdad eres tú, todas las cosas que quiero hacer Admiro los momentos más bellos de ti, yo nunca los demuestro Porque no tengo que decir, yo quiero tu amor Más de lo que imaginas, trato decirte quiero y casi no puedo hablar Yo quiero que te quedes mi amor, brillas mi vida con tu calor Yo quiero que te quedes mi amor, y como mayas espumbo Dame un poco más de tiempo para poderte demostrar que el amor que yo te tengo, mira, es de verdad Poco más de tiempo para poderte demostrar que el amor que yo te tengo, mira, es de verdad Porque ella me siente criada con amor, junto a mi lado para estar enamorado Brilla mi vida como si fuera un lucero, dame el control para realizar tu sueño Yo quiero que te quedes mi amor Brillas mi vida con tu calor Yo quiero que te quedes mi amor Y como mayas espumbo, oh baby, se espumbo A lo que sabes hacer es aprecer espumar Luego a vivir, a volver, a regresar Tantas cosas que hablar, historias de contar Mano en tu pierna y la mente en la clara Dame un poco más de tiempo para poderte demostrar que el amor que yo te tengo, mira, es de verdad Poco más de tiempo para poderte demostrar que el amor que yo te tengo, mira, es de verdad No puedo pedirte más, cada vez que te vio pasar Situación se pone mal y siento mis piernas temblar Mi enfermedad es el amor y no la cura el doctor Tengo que cambiar mi actuación, ¿por qué perderte esta ilusión? Yo quiero que te quedes mi amor Brillas mi vida con tu calor Yo quiero que te quedes mi amor Y como mayas espumbo, oh baby, se espumbo Tú traes dolor a mi corazón, tristeza, mi amor Luego corriente corre por mi cuerpo Como mata mi corazón y mata mi fe Ahora dice que quieres volver Tanta cosa que necesite que no puedo escoger El espacio correcto para el mensaje Solo un poco más de tiempo para poderte demostrar que el amor que yo te tengo, mira, es de verdad Poco más de tiempo para poderte demostrar que el amor que yo te tengo, mira, es de ver Porque ya me da decente, criada con amor Le di yo la llave de mi corazón Brilla mi vida como si fuera un lucero Dame el control para realizar tus sueños Solo un poco más de tiempo para poderte demostrar que el amor que yo te tengo, mira, es de verdad Poco más de tiempo para poderte demostrar que el amor que yo te tengo, mira, es de verdad Pantiman, combinación con Nene Ganja насigur文 promosión Chau Food in the table tampoco te ofrece mil Cómo te vender su sueño y poco a poco a destruir Suave, suave, en la calle no te quiero ver partir Realiza ya a quien es man, si es el gran vegan man Meditación si es tú, pero a dónde irás El rechazo en clase alta siempre te oprimirá Y es persecución de otros sobre ti, pues overall Hay quien critica a mi familia, que tiene culture up Vamos sembrando sin semillas, una raza, una nación Hay de aquel que va cazando por tener su hijo Si me busca troma y falla, watch this Dime tú con quién yo ando y te diré pues quién soy yo Si algún día llegue a la muerte, tranquilo con mi Lord De pecado erradicado te aseguro, ando La carvala brinda Dios sabiduría y el estudio El fruto prohibido, olvida pues ya hiciste el amor Solo atenta a consecuencias si ella te da el fruto Y es que esta introducción la civil al locutor Si lo predico yo lo hago, no seguro que no es blog Cuidado cuando habrá falla pendiente y atento Hay quien critica a mi familia, que tiene culture up Vamos sembrando sin semillas, una raza, una nación Hay de aquel que va cazando por tener su vivo Si me busca troma y falla, tell them Dime que hay, mira my eyes, now let's move your eyes No me gusta el fight, pero realize, escucha mi song Que ya penetró, went to mine y en corto time You better try, con el hoodie pry Que aquí sonó, no el teléfono, sino la canción Que canto yo, y ya se estudió, se comprometió Sentido aquí, ya creció Y es la situación la que apoyó por todo el tiempo Hay quien critica a mi familia, que tiene culture up Vamos sembrando sin semillas, una raza, una nación Hay de aquel que va cazando por tener su vivo Si me busca troma y falla, siempre vigílalo Hay quien critica a mi familia, que tiene culture up Vamos sembrando sin semillas, una raza, una nación Hay de aquel que va cazando por tener su vivo Si me busca troma y falla, tell them Yael, sabes que es el Tony One More Time junto a DJ Joel High Squad, Paz y Represent Iris Sabes que te quiero, pues my baby girl Y yo necesito de los mira que tú tienes Si yo no estoy a tu lado, ya no sé qué hacer Quiero que tú que estés conmigo para siempre, babe Si sabes que te quiero, pues my baby girl Y necesito de ser los mira que tú tienes Si yo no estoy a tu lado, ya no sé qué hacer Quiero que tú que estés conmigo para siempre, babe Sabes que yo espero, mira pues amarte Que yo te deseo, y voy a buscarte para darte amor sincero Mira para que veas que yo si yo a ti te quiero Me desespero, y no entiendo qué está pasando Pues este amor me está matando Cuando estoy lejos de ti, siempre me estoy lamentando Y quiero que quiero que quiero que quiero Mira de tu lado, no me dejes solo Porque sabes que sufro yo Si yo te quiero, pues my baby girl Y necesito de ser los mira que tú tienes Si yo no estoy a tu lado, ya no sé qué hacer Quiero que tú que estés conmigo para siempre, babe Sabes que te quiero, pues my baby girl Y necesito de ser los mira que tú tienes Si yo no estoy a tu lado, ya no sé qué hacer Quiero que tú estés conmigo para siempre, babe Mira que necesito de un amor, pues verdadero Quiero que el amor que tú me deseas sincero Mira que necesito que yo te quiero a ti amar Por eso yo te pido, no me hagas esperar Dale, dame tu amor Mira lo que quiero yo, no me dejes solo Necesito de este amor Para que tú entiendas que yo quiero, pues amarte Estar a tu lado para siempre y no dejarte Y yo seré el hombre que a ti vaya a acariciarte Y tú la mujer que pues a mí pueda tocarme Si tú sabes que te quiero, pues my baby girl Y necesito de ser los mira que tú tienes Si yo no estoy a tu lado, ya no sé qué hacer Quiero que tú que estés conmigo para siempre, babe Hey, sabes que te quiero, pues my baby girl Y necesito de ser los mira que tú tienes Si yo no estoy a tu lado, ya no sé qué hacer Quiero que tú estés conmigo para siempre, babe Girl Sabes que quiero tocarte, que quiero besarte y acariciarte Yo nunca dejarte, por siempre amarte Para que te entiendas que eres de mi parte Darte un cariño eterno Mira que sea sincero Que comprendas que te amo, que te quiero y que te anhelo Para que sepas que siempre, pues tú serás mi amor, girl Te amo y necesito yo Sabes que te quiero, pues my baby girl Y necesito de ser los mira que tú tienes Si yo no estoy a tu lado, ya no sé qué hacer Quiero que tú que estés conmigo para siempre, babe Si sabes que te quiero, pues my baby girl Y necesito de ser los mira que tú tienes Si yo no estoy a tu lado, ya no sé qué hacer Quiero que tú estés conmigo para siempre, girl Hello people This is the new style with the ragamuffin MC Yaga Joel, rompe las cadenas Blam, blam El Yaga a matar Porque te pusiste a hablar Boom, boom En la casa estás, ay que, que quiero pasar My baby Como que no No te diste cuenta que el Yaga llegó Ay, que pasó Tu mente aclaró No seas tan judas que no soy un dios Ay, yo no sé Por qué imitan Si tienen talento para cantar Yo no imito A ningún lambón Que trate de usar Mi misma canción Yo soy así Esa es mi expresión Pero me esfuerzo canción por canción Blam, blam El Yaga a matar Porque te pusiste a hablar Boom, boom En la casa estás, ay que, que quiero pasar Oye Joel, que le pasó Ya se dio cuenta de él es al whipón Yo electrón Tú un plutón Nadie esperaba, hey, esta explosión Blam, blam El Yaga a matar Porque te pusiste a hablar Boom, boom En la casa estás, ay que, que quiero pasar Y yo maldigo Hey, hey, hey El que a mí me traiciona Oh yes Y lo aplasto Hey, hey, hey Pa' que sepa no es broma Oh no Blam, blam El Yaga a matar Porque te pusiste a hablar Boom, boom En la casa estás, ay que, que quiero pasar Ja, 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 ja ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!